Hoy, exploraremos a fondo el fascinante tema de las diferentes estrategias para alcanzar la riqueza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas se convierten en millonarias? En este video, desglosaremos dos enfoques distintos que te llevarán a entender las claves para lograr la independencia financiera. Sin más demora, empecemos a explorar los caminos hacia la riqueza. Si quieres ganar todo el dinero que deseas ganar, continúa viendo hasta el final, y sin más demoras, comencemos. ¿Cuántos millonarios hay en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y si te dijera que solo en 2017, 700,000 personas se hicieron millonarias? Y ahora intenta adivinar el número total, está en millones. Para ser exactos, hay más de 11 millones de millonarios en los Estados Unidos. Y ahora intenta imaginar cuántos millonarios hay en todo el mundo. El mundo en realidad está lleno de millonarios. Cada día, miles de personas se unen al club. Sin embargo, si lo miras más de cerca, todos los millonarios se pueden dividir en dos categorías, porque, esencialmente, hay dos formas de convertirte en millonario por tu cuenta, a menos que tu padre te dé un pequeño préstamo de un millón de dólares, y eso será la cuarta vía. Por cierto, contrariamente a la creencia popular. Solo el 20% de los millonarios han heredado su riqueza, el otro 80% lo hizo con sangre y sudor. De hecho, de 2,604 multimillonarios en todo el mundo, el 56% de ellos se han ganado la vida a sí mismos. Entonces, incluso si no naces con una cuchara de plata en la boca, tus posibilidades de convertirte en una son razonables. Hay básicamente dos caminos financieros que puedes tomar. Acera, carril lento y carril rápido. Número 1 Slowlane es una fórmula para hacerse rico lentamente, o hacerse rico envejeciendo donde estarás en una silla de ruedas. La vía lenta es el típico consejo de tus padres. Ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, graduate, consigue un buen trabajo, ahorra un 10%, invierte en el mercado de valores, maximiza tu plan de retiro, Recorta cupones, entonces, algún día, cuando tengas, o, 65, tal vez a los 70 años, serás rico. Felicitaciones, lo has logrado. El problema con el Slowlane es que tendrás que sacrificar toda tu vida para poder vivir la vida de tus sueños cuando estés en silla de ruedas. Lo cual no me gusta mucho porque una vez que eres viejo, no puedes volver a ser joven, el tiempo está fuera de tus manos. Entonces, en cuanto a tus ingresos, no puedes duplicarlos o triplicarlos cada año, intenta pedirle a tu jefe un aumento del 100%, lo más probable es que te despidan. Antes de continuar, no olvides seguir viendo para no perderte ningún detalle. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de futuros contenidos. Además, si estás disfrutando de este video, no dudes en darle un, me gusta. Y no olvides comentar la frase, atraigo mucho dinero, abajo en la cajita de comentarios, para empezar tu viaje de atracción y ganancia de millones y millones. Continuemos. Entonces, si decides tomar este camino, recuerda, no vas a conducir ese Ferrari mientras seas joven, no vas a viajar ni a tener aventuras porque es bastante difícil hacerlo cuando tengas 70 años. Vivirás como un esclavo esperando el viernes para celebrar tu libertad y luego volver a la esclavitud el lunes. Si Dofé comenzó a invertir cuando tenía solo 11 años y solo ganó su primer millón a la edad de 31, ¿cuánto tiempo crees que te llevará a ganar incluso un millón de dólares cuando ni siquiera has invertido un solo centavo en acciones, mercado todavía y tienes 25 años? No obstante, es probablemente la mejor estrategia para la mayoría de las personas. Aunque tendrás una vida mediocre y aburrida, tendrás un plan financiero que funciona. Incluso si no es emocionante. Serás millonario en 30 o 40 años. De hecho, un número considerable de millonarios en Estados Unidos han tomado este camino. Es seguro y garantizado y mejor que la segunda opción, The Sidewalk. Número 2. Los Sidewalkers suelen estar a un paso de la quiebra porque están más preocupados por vivir la vida de sus sueños hoy y no tienen mucho futuro. Incluso pueden ganar millones de dólares y aún así terminar pobres como un atleta profesional o un actor. Tu álbum fracasa, te lesionas, te quedas sin hogar y te declaras en quiebra. Incluso si tienes una carrera próspera, las posibilidades de seguir siendo millonario después de jubilarte son realmente bajas. El 78% de los jugadores de la NFL están en quiebra o bajo estrés financiero dentro de los dos años posteriores a su jubilación. El 60% de los jugadores de la NBA quiebran después de cinco años de terminar su carrera. Imagínate ganar millones de dólares pero aún así ir a la quiebra. Suena increíble, pero eso es lo que sucede cuando decides convertirte en un atleta profesional. No hay tiempo para educación financiera, hay que trabajar duro día y noche para estar en lo más alto, habrá gente que tendrá más talento que tú o simplemente tendrá mejor genética. El número de atletas que terminan llegando al nivel profesional es menos del 1%. Mientras estás pasando por los mejores años de tu carrera, te acostumbras a un cierto estilo de vida que está completamente atendido por tu salario multimillonario. Y una vez que te jubilas es difícil volver a una vida promedio. Entonces te arruinarás en unos años. El número de atletas que construyen un negocio sostenible mientras llegan a la cima, como Michael Jordan, son una minoría extremadamente pequeña. E incluso aquellos que terminan ganando 400 millones de dólares como lo hizo Tyson pueden arruinarse por completo. Lo peor es eso. Con el auge de las redes sociales, todo el mundo sale a la calle. Sacas tu teléfono y ves como estas personas conducen Ferraris y viven la vida de sus sueños. Y no quieres quedarte atrás. Puede que estés trabajando duro, pero cualquier dinero que ganes, lo gastas en el próximo gran dispositivo, en el próximo viaje, para tener algo que publicar en tu Instagram. En un coche más caro. Los peatones están atrapados en un estilo de vida en el que los impulsa su urgente necesidad instantánea de placer. Cada centavo que ganes irá directamente al pago de tu automóvil, ropa, lo que sea. Y no estás preocupado por el futuro porque piensas que algún día, en algún momento del futuro, tendrás un gran éxito. Pero lo más probable es que no lo hagas. Así que no es la opción más inteligente. Y con esto concluimos nuestro viaje en este video. Espero que hayas encontrado esta información útil e interesante. Si te gustó este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. También, asegúrate de darle un, me gusta, si te ha gustado. Gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en el próximo video.